Sí, pienso que fue un partido muy disputado. La verdad que el equipo de Lechuzas es un equipo con experiencia, es un equipo que compite, conoce su cancha, genera un clima un poquito adverso. Pero me parece que las circunstancias, lo que se hizo del fútbol dentro de la cancha, creo que merecíamos un poco más de lo que sucedió. Oye Marco, el primer tiempo lo dominan, el segundo tiempo como que baja el equipo también. ¿Puede quedar pesada un poco la cuestión física y calor? ¿No están adaptados a este tipo de clima? Sí, pienso que hay una combinación de situaciones. Obviamente que ellos van más al frente. Ellos se mostraron con más arrojo, presionaron más arriba y a nosotros nos está faltando esa parte de saber manejar esa presión. Cuando te adelantan líneas, cómo poder llegar a un tercer hombre, por ejemplo, saltar la línea, ser más claros con la pelota. Creo que eso nos mermó un poco, pero creo que también el gol, que desde mi punto de vista es anulado, también es un bajón para mi equipo. Entonces, no creo que haya sido la cuestión física, me parece que fue una situación más que se lo montó. De cualquier forma, ¿cuál es tu balance hasta el momento con el equipo? ¿Tenía dos victorias, ahorita pierda afrontadamente? ¿Cómo has visto en general? Sí, creo que vamos en ascenso. Me parece que la idea, los conceptos que hemos venido manejando, cada vez se ven más manifestados dentro del terreno de juego. Creo que se puede dar aún más. Pienso que las condiciones fueron difíciles hoy, pero a pesar de eso el equipo puede mostrar un potencial que todavía no ha manejado. Creo que hay muchas situaciones que vamos a mejorar, que se van a realizar, obviamente en la tenencia de la pelota. Creo que en lo defensivo hemos estado muy bien. Al final hay desconcentraciones, parte del juego mismo, pero pienso que el equipo va en ascenso y que este equipo está para calificar.